Se acerca el Benidorm Fest y con él van surgiendo las noticias y los hidrodramas y el de hoy lo tenemos porque Malver ha sido elegido para comentar en el TikTok todo el Benidorm Fest. Y a todo esto, ¿dónde está el problema? Porque Malver es una persona que está haciendo entrevistas a todo el Benidorm Fest, que toda su carrera, todos los que lo hemos seguido, hemos visto que ha comentado la Eurovisión y las preselecciones y que no se ha cortado un pueblo para ello, lo cual le agradecemos porque estamos un poquito hartos de gente bien queda. ¿Cuál es el problema? Que Máximo Huerta está diciendo que darle esa responsabilidad es como fomentar que la gente que se mete con los cantantes tenga un premio. Vamos a ver, se mete, sí, se puede meter en algunos momentos, vamos a ser claros, pero da su opinión. La gente que lo ha decidido, ellos verán que a lo mejor no era la mejor opción, pero te digo una cosa, yo para verlo convencionalmente, tengo la tele.